Perdonas, ¿qué son los novios ellos? Sí. Lo que no puede ser... Pero, ¿cómo se van a casa? ¿Tú sabes que la tal Marina y el Edu este son sus normales, tía? No puede ser... Pero tú has visto que viene tu amariconado, ¿no? Yo no soy Miguel, yo soy Ari. Y además, es imposible para... ¡El rockero más gamero que existe en Sevilla! Con Toñi Moreno vuelve... El programa más bonito de la historia de la televisión. Gente maravillosa. Este miércoles en Canal Sur. ¡Gracias!